Sin su representativa balanza quedó la dama de la justicia de Chimbote, luego que inescrupulosos la robaran aprovechando la oscuridad de la noche y sin importarle siquiera que esta emblemática estatua se encuentra instalada en pleno centro de la ciudad, frente al poder judicial y al ministerio público. Ahora, la escultura, cuyo propósito es simbolizar la fuerza moral en los sistemas judiciales, luce el brazo derecho esgrimiendo su espada, los ojos vendados, pero ahora el brazo izquierdo vacío. Como repito, y muy lamentable para muestra un voto aún más, que nuestra característica, señor dama de la justicia, han robado la balanza frente al poder judicial, una entidad custodiada permanentemente, supuestamente por nuestra policía nacional, para muestra un voto. ¿Será este hecho solo producto de la delincuencia que se mantiene vigente en pleno estado de emergencia, o acaso es una premonición sobre los polémicos fallos emitidos recientemente por nuestro sistema judicial? Gracias por ver el video.